A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es el versículo 7 de Apocalipsis, capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Alguna vez se ha encontrado junto a su auto en una tormenta repentina, buscando la llave para entrar en él? Aunque empapado e incómodo, se alegró cuando finalmente la encontró. ¿No es cierto? Vení, vení, Emanuel, nos recuerda que Cristo tiene la llave correcta para el reino. La clave es David o la llave de David. Esta antífona utiliza palabras de Isaías para mostrar que el Mesías venidero será el rey legítimo. Sólo él tendrá la autoridad para abrir y cerrar cualquier puerta como él quiera. Nuestro Señor usa estas palabras para referirse a sí mismo en Apocalipsis 3, versículo 7. La iglesia de Filadelfia había sido perseguida, pero Él les abrió una puerta. Aunque el versículo correspondiente en el himno se enfoca en nuestro hogar celestial, Él nos ha dicho que el reino está más cerca, a la mano, como dice Mateo 4, 17. En otras palabras, cuando confiamos en el camino de Cristo a la vida abundante, nuestra libertad eterna del pecado y de la muerte comienza. La O Clavis David nos invita a orar de dos maneras. La primera, aceptando a diario la invitación del Salvador a ser libres. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, el Señor abre el camino a la vida abundante. La segunda, orando para tener el valor de llevar a otros a Cristo, a través de la puerta que Él abrió a su reino. La segunda, orando para tener el valor de Cristo a la vida abundante.